Ahora, ¿por qué la pirria contra Venezuela? Estamos rodeados por 16 bases militares de los gringos. Diez en Colombia, cuatro en el Caribe, una en el Golfo de Paria y una en el Océano Atlano. En Colombia hay siete bases ocupadas directamente por los gringos. Pero de acuerdo con el convenio que firmó Andrés Pastrana con el gobierno gringo, con que sólo el Pentágono comunique 72 horas antes, que va a ocupar las otras tres bases, las ocupa. No va a pedir permiso, sino te comunico que dentro de 72 horas ocuparé esas tres bases que faltan. Pero además de eso, los nueve principales aeropuertos de Colombia están ocupados por soldados gringos. Tres de esos aeropuertos por soldados gringos. Tres por soldados ingleses y tres por soldados israelíes. Así que nosotros estamos rodeados por diez bases militares colombianas y sus principales aeropuertos ocupados por Estados Unidos, por el Reino Unido y por el Estado de Israel. En el Caribe, cuatro bases, una en Aruba, una en Curazao, dos en Puerto Rico. En Puerto España, dominando el Golfo de Paria, otra base militar de Estados Unidos. Y en Georgetown, sobre la desembocadura principal del río Orinoco, en el Océano Atlántico, otra base militar. ¿Por qué eso? ¿Y por qué declara, por ese brazo, Obama, que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de Estados Unidos y su diplomacia? La razón es muy sencilla. Ustedes, como educadores, tomen un mapa de Venezuela. Sitúense entre la desembocadura del río Apure, sobre el Orinoco, y el Caño Manamo, al occidente del estado del Tamacudo. Al sur de los estados, Huarico, Ansuategui y Monagas. 54.000 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Qué hay allí? Si usted perfora 25 metros, consigue un lago de agua dulce. Un lago de agua dulce en 54.000 kilómetros cuadrados. En algunos sitios ese lago tiene 320 metros de profundidad. Imagínense el agua dulce que hay allí. Y al llegar al lecho del lago, perfora 500 metros y tiene petróleo y gas. Agua dulce, petróleo y gas. Yo confieso mi ignorancia. Yo decía que teníamos 300.000 millones de barriles de petróleo allí. Y resulta que el Servicio de Geología de Estados Unidos me corrió y me dijo, no señor, es 1,5 billones de barriles de petróleo lo que es. Lo que ocurre es que es recuperable con las técnicas actuales el 20%. Y el 20% de 1,5 son 300.000 millones de barriles. Así que entonces, lago de agua dulce de 54.000 kilómetros, con una profundidad en algunos sitios de 320 metros, 1,5 billones de barriles de petróleo y gas asociado. Pero vamos al río Orinoco. El río Orinoco es el número 17 en cuanto a longitud en el mundo. Tiene un poco más de 2.000 kilómetros de extensión. Pero resulta que le desembocan 454 ríos, tanto por la margen derecha como por la margen izquierda. Y esos 454 ríos convierten al río 17 en el mundo en la tercera cuenca hidrográfica del planeta. La tercera fuente de agua dulce en el mundo es el río Orinoco y sus vertientes, tanto por la margen derecha como por la margen izquierda. Atravesamos el Orinoco. Vuelvo a confesar mi ignorancia. Yo decía que Venezuela tenía la octava reserva mundial de oro amarillo. Y el Servicio de Geología de Estados Unidos me corrigió. No es la octava. Son la segunda reserva mundial de oro amarillo. Que está comprobado que tenemos 7.700 toneladas de oro amarillo en este momento. Falta los que podamos descubrir más adelante que son bastantes. 7.700 toneladas por 1.000 significan 7.700.000 kilogramos, ¿no? 7.000. Vamos a multiplicar 7.700 toneladas por 1.000. Entonces son 7.700 kilogramos de oro. Multipliquemos 7.700.000 kilogramos de oro o lo que sea, por 1.000 gramos que tiene cada kilo. ¿Cuánto vale 1 gramo de oro? 40 dólares. ¿40 dólares por más de miles de millones de kilogramos? Y de miles de millones de gramos, ¿cuánto significa eso en dinero con tanto y sonante? Oro amarillo, ¿no? Ah, pero tenemos una cosita que llaman el oro azul. Que no es azul, sino gris. Y que es una combinación de dos minerales, colombita, col, tantanita, tan. Col, tan. Colombita, tantanita, tan. El col, tan. Vale 200 veces más que el oro amarillo en el mercado internacional. Y resulta que solo ocho países en el mundo se ha demostrado que tienen col, tan. Venezuela y Brasil. Venezuela lo tiene en el macizo guayanés, pero el macizo guayanés de este lado es venezolano y del lado allá es brasileño. En América, Venezuela y Brasil. Por eso también las arremetidas contra Vilma y contra Lula. En África, Ruanda, Uganda, Níger y el Congo. En Asia, Rusia y Tailandia. ¿Y por qué están caros coltados? Sin coltados no se pueden hacer los microchips. No, pero pueden elaborar la parte nueva. En el mundo se fabrican anualmente mil millones de teléfonos celulares. 500 millones en China y unos 3 millones en Venezuela. Son mil millones de teléfonos celulares. No se pueden hacer sin coltados. No se puede hacer sin coltados la fibra óptica que le permite ver con nitidez casi tridimensional la imagen de televisión. Tampoco se puede hacer sin coltados las computadoras. Y son millones y millones de computadoras. Pero, una pequeñita cosita, que es lo que le interesa a los gringos. Sin coltados no se pueden fabricar los cohetes que persiguen el blanco hasta que lo destruyen. Ese cohete que persigue un blanco que va a la derecha y para allá va el cohete, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hasta que lo alcanza y lo destruye, se hace sin coltados. Entonces, ¿cómo van a permitir ellos que haya un gobierno aquí presidido con un chofer de autobús que dice que es socialista y que en ese país exista agua dulce en las cantidades que le eligen, reservas de petróleo en esas cantidades, oro y además coltados? Entonces, hay que descalabrar el proceso venezolano. Eso es fácilmente comprensible. Gracias.